¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com, donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error no aparece Wi-Fi en mi PC o laptop. Capítulo 1. Reparar error no aparece Wi-Fi en mi PC o laptop habilitando adaptador. Para iniciar, da clic derecho sobre el icono de red en la barra de tareas. Pulsa en Diagnosticar problemas de red. Cuando veas el asistente, valida si es posible ver el adaptador Wi-Fi. En caso de no verlo, da clic derecho de nuevo en el icono de red. Pulsa en Configuración de red e internet. Tras ello, da clic en Configuración avanzada de red. Después, pulsa en Habilitar sobre el adaptador Wi-Fi. Espera que sea habilitado. Puedes comprobar que es visible el Wi-Fi en el equipo. Capítulo 2. Reparar error no aparece Wi-Fi en mi PC o laptop desde Servicios. Para comenzar, en el cuadro de búsqueda ingresa Servicios. Da clic en Servicios. Ahora, ubica y da doble clic sobre el servicio Configuración automática de WLAN. Aquí, valida que en Tipo de inicio esté automático. Tras ello, da clic en Iniciar. Pulsa en Aplicar y Aceptar. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Revisa que puedes tener acceso Wi-Fi. Capítulo 3. Reparar error no aparece Wi-Fi en mi PC o laptop actualizando controlador. Para iniciar, da clic derecho en el menú Inicio. Pulsa en Administrador de dispositivos. Luego, en Adaptadores de red, da clic derecho sobre el controlador Wi-Fi. Pulsa en Actualizar controlador. Selecciona Buscar controladores automáticamente. Espera que se complete la operación. Comprueba que el Wi-Fi es visible. Capítulo 4. Reparar error no aparece Wi-Fi en mi PC o laptop desinstalando controlador. Para comenzar, da clic derecho en el menú Inicio. Pulsa en Administrador de dispositivos. Luego, en Adaptadores de red, da clic derecho sobre el controlador Wi-Fi. Pulsa en Desinstalar dispositivo. Selecciona Desinstalar. Tras ello, en el menú Acción, pulsa en Buscar cambios de hardware. Espera que se complete. Revisa que tu Wi-Fi funciona correctamente. Capítulo 5. Reparar error no aparece Wi-Fi en mi PC o laptop ajustando la energía. Para iniciar, da clic derecho en el menú Inicio. Selecciona Administrador de dispositivos. Luego, en Adaptadores de red, da doble clic sobre el adaptador Wi-Fi. Tras ello, ve a la pestaña Administración de energía. Aquí, desactiva la casilla. Permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía. Da clic en Aceptar. Después de esto, valida que el Wi-Fi trabaja. Capítulo 6. Reparar error no aparece Wi-Fi en mi PC o laptop desde configuración del sistema. Por último, en el cuadro de búsqueda ingresa MS-Config. Da clic sobre la utilidad. Después, en la pestaña Servicios, revisa que los servicios asociados a Wi-Fi estén activos. Comprueba que puedes usar el Wi-Fi. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.